...y ella está... ...por favor... ...por Dios... ...Dios, está total... ...un aplauso para esta mujer que es buenísima... ...un aplauso por favor... ...por Dios... ...Dios mío, ¿de qué nave bajaste? ¿De Venus? Sí, de Venus... ...cuénteme, ¿qué haces? La invité y vino directamente, ¿no? Sí, ¿cómo está? Estoy muy contenta de estar acá... ...voy a hablar Spanglish un poco... ...por usted, cuénteme... ...se lo presento al señor Chichero... Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Shakara... Shakara, Shakara tiene nombre salvaje... ...Chichero, por favor, te lo pido... ¿Guarda con Chichero? No se ponga celos a usted... No, no se lo digo por Chichero que se pone el oso... Venga, venga, venga a saludar... Mira cómo estamos... ...coordinando hoy... Mirá, le acertaste en los pantalones... Sí, claro, ya lo vimos antes... ...nos saludamos... Ya está... La señora está casada, no se atrevió... Perdón, perdón... El señor Ludovico... Hola... ¡Otra! ¡Un placer! ¡Qué lindo tragos acá! Siempre hay... Siempre hay, nunca faltan... Y en la ola que se ponen los anteojos... ...porque es como los agentes... ...que ve toda la gente detrás... Es que ella es toda una chica bon... ¡Ay, gracias! Por Dios... Pócale a la casa de la chica bon... Por favor... Miren, miren, miren... Por favor... Venga acá... ¡Golden Elf! Esto es muy para un Martín... Un Martín... Quiero que me haga una caminata... ...realmente sacada... ¡Ay! Me encantó... ...el canción que pusiste... ...de Grace Jones... ¡Ay, la vía! Cuando muere la vía a Ross... ...por favor, señora... Si puede ser... ...los de arriba... Bueno... Te encontré... Y viste que se dio... ...que viniste acá, ¿no? Sí... Sí... Bueno, cuando venga la canción de la vía a Ross... ...no va a ser una caminata por aquí... ¡Uy! ¡Ay, bueno! Para vos... Súbanle, por favor, dale... Island Style... Bahamian Style... Descríbeme lo que tenés, por favor... A ver... ¿Quién te has puesto? Quiero que me decidas lo que tenés puesto... Eso es Naima... Naima... Y mi... Mi marido... ¿Tu marido? Me compró... Me regaló... ¡Mira qué... Muy bien, pues... Muy bien, Ángel... ¡Mira, lo tenemos! ¡Qué gusto que tiene, ¿no? ¡Qué gusto de haberte encontrado a vos! Te digo... Gracias... También... Escucha, ¿eh? Escucha bien... ¿Todo es de Naima? Sí, todo... Todo es de Naima... ¿Y los alos, los pendientes? No, esto es de una chica que es... Los pendientes... Márchense los... A ver... Los alos... ¡Mira cómo levanta el pelo! No, se la tiene clarísima... Mi asistente... Mi amiga Daniela Ursi... ¡Ah, Daniela Ursi! Sí... ¡Mira la cámara! Un día... ¡Hola, Dani! Ella empezó de... De hacer... Jewelry... Es... Joyería... Joyería... Es espectacular... Me encantó... Y me regaló... Y lo uso siempre... Yo voy a hacer algo que no corresponde... Porque en vez de... Sentarla aquí... En... Para que se le tape las piernas... Me gustaría tener una... Va a hacerme una banqueta... Porque vamos a entrevistarla con Claudita... Porque queremos saber quién sos... Qué haces, a qué te dedicas... Y todo... Bueno... ¿Te parece para qué vamos a sentarte en una banqueta? Esa que está de llena blanca... Está buscando una tel... Mientras tanto le contamos que estuvimos en la elección de Miss San Isidro, mi querida... Ay, sí... Los vi... Los vi en la foto, eh... A ustedes... ¡Qué divertido! ¡Qué lindas chicas que habías, ¿no? ¡Muy lindas chicas! Y me encanta la chica que ganó, ¿no? Ah, sí... ¿Vio la música que la han puesto? Ay, sí, mira... Háganmelo, por favor... Ok... Genia, genia... ¿Dónde la ubico? Dígame para que no le moleste la luz por el desnivel de la silla... A lo de Claudia, muy bien... Bien... Permiso, eh... Lo tenemos aquí... ¿Por qué se luce acá? Bueno... Ahí está bien... ¿Dire? ¿Está bien? Ahí... Muy bien... ¿Y vos dónde vas a estar, Roberto? Yo acá... ¿Estás? Ah, bueno, vamos a hacer así... ¿Vamos a hacer? ¿Estás muy bien ahí? Me quedo acá... Vamos a hacer como... Ojo que no... Nada... Mostró nada... El petit comité... Es así... Ahí está, muy bien... Ah, muy bien... ¿Quién sos, Shakara? ¿Quién es Shakara? ¿Algún le viene? ¿Dónde nació? ¿Qué hizo que la trajera a la Argentina? Ese cuerpo... Creo que es culpido por Dios, ¿no? Porque es realmente una maravilla Bajemos un poco la música Bueno, soy de Bahamas De Bahamas, sí Y... Pero viví todo... Casi toda mi vida en Estados Unidos Porque empecé de modelar... Sí Cuando tenía 14 años 14 años Y te juro, toda mi vida... Sí No sé, no había una otra opción Que ser modelo, ¿no? Sí, ¿por qué? No sé, es algo que... Estaba adentro... Mi madre tiene fotos... Sí Cuando era 3 años... Sí Haciendo desfile... Sí Y poniendo tipo shows... Sí Le dijo... Le dije que un día voy a... ¿Cómo se dice? Conquer París Te vas a tomar el Conquer a París Y bueno... Y así fue ¿Te fuiste a París a trabajar? A trabajar de manequés Sí, sí, sí ¿Sí? Con Chanel, con... Vamos a ver la foto A ver, Shakara ¿De qué? Hay fotos tuyas Vamos a ver las fotos tuyas Ay, no, ¿en serio? Ahí está Uy Ay, bueno Se te ve la boca ahí Chao, mi boca Bueno, se te ve muy linda Bueno, comenzaste con Chanel A desfilar allí en París Bueno, no se le ve las caras Oh, wow Bueno, qué lindo cuello, ¿no? Gracias Lindo, muy lindo cuello Tenías lo más importante En esa foto En la Argentina todo pasa Pero todo se soluciona Mirá ahí Ahí estás Ay, eso es Sports Illustrated Ah, fuiste tapa del Sí, muy conocido de esta Ay, Shakara No vas a matar un infarto a todos Maxim Maxim Sí Y... Sí Ay, hola Qué linda Mi afro Tu afro Entonces tú te fuiste Tú naciste en Bahamas ¿De Bahamas te fuiste a dónde? Sí, de Bahamas Directo a Miami Al principio Sí Y después Miami ¿Sabes qué? Por cuatro años Sí Traté de entrar El... Uy, hola No, 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 no sé qué pasa La cara Se les ha olvidado la cara A los muchachos No importa Ahí está la cara Dejémosla No, no pongamos la foto Hasta que me estén completa Muchachos Ay Pero cuatro años Sí No me dejan Perdón a mi castellano, ¿no? No hay por qué Pero entrar a El mercado en Nueva York ¿Por qué? No, porque allá Era un poco complicado Con la... Estaba Aira Banks Y demás De esta gente, ¿no? Sí, pero también No había mucho lugar Para muchas modelas negras, ¿no? Y tenía una chica de... El concepto afroamericano África Claro Que no tiene nada que ver Con mi look Y bueno, no, no, no Tenemos lo que necesitamos ¿Y después de ahí? Entonces cuatro años Sí Cada tres meses Sí Fue para, no sé Buscar a alguien Que quiere darme un... Trabajo Un lugar Un lugar Porque siempre sabía Que lo puedo hacerlo Muy bien ¿Tú te sentías manequén Y querías trabajar de manequén Y te habrías hecho Otro tipo de cosas? Y un día Alguien me dijo sí Y cambió todo Muy bien Empecé de trabajar Con Sports Illustrated Sí Victoria's Secret Ay, qué... Hiciste desfiles Victoria's Secret Hiciste una película también Quiero que veamos la película No, no, por favor Vaya